Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar una rica y súper fácil tarta de coco con dulce de leche, con poquitos ingredientes, un paso a paso muy sencillo, así que vamos a empezar a hacerla para que se tienten y la puedan preparar ustedes también. Y esta tarta lleva tres partes, lleva una base que es la que vamos a hacer ahora, lleva el relleno que es el dulce de leche y una cubierta de coco. Entonces para la masa de la base vamos a agregar en un bowl la harina, le vamos también a poner la manteca o mantequilla, el azúcar impalpable, todo junto, y el huevo. Abajo en la cajita de información están todas las cantidades. Vamos a empezar a formar la masa, tengan en cuenta que la manteca tiene que estar pomada para que resulte más fácil formar el bollito de masa. Yo en este caso la tarta la voy a hacer en formato rectangular porque después la voy a cortar en cuadrados para presentar, pero ustedes la pueden hacer en cualquier molde que tengan. Así que vamos a enmantecar y enharinar este molde. Yo tengo este spray pero lo pueden hacer con manteca y harina, es lo mismo. Es de 33 este por 23. Y lo que voy a hacer es ir ubicando la masa, estirándola con las manos. Si quieren se pueden ayudar con un poquito de harina. La vamos estirando así de esta forma, cubriendo toda la base del molde. Y ya que cubrimos todo el molde con la masa, lo vamos a llevar a la heladera mientras hacemos la cubierta. Para la cubierta en un bowl vamos a poner el coco seco rallado, le vamos a agregar también el azúcar, vamos a incorporar 3 huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. Y con una cuchara vamos a mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta. Vamos a la parte del armado. Ya saqué la masa de la heladera, le voy a agregar medio kilo de dulce de leche repostero. Esto tiene que ser sí o sí dulce de leche repostero, chicos, porque si no se les va a hacer muy líquido en el horno si es el dulce de leche común. Entonces, si ustedes no lo llegan a conseguir, yo abajo les voy a dejar cómo prepararlo y si no lo quieren hacer con dulce de leche, lo pueden hacer con mermelada. Con una cuchara o con una espátula vamos a esparcir todo el dulce de leche sobre la masa. Traten de hacerlo lo más parejito posible para que no les quede mucho dulce de leche de un lado y poco del otro, ¿sí? Y la cantidad de dulce de leche es a gusto. Yo les dije medio kilo como referencia, que es lo que le estoy poniendo yo, pero le pueden poner un poquito más, un poquito menos, lo que ustedes quieran. Y por último vamos a incorporar sobre el dulce de leche la mezcla de coco rallado. Yo lo hago así con cuchara para cubrir después más fácil con la espátula, ¿sí? Ahí voy poniendo una cucharadita al lado de la otra. Y ahora con la ayuda de una espátula voy a esparcir toda la mezcla del coco. Bueno y ya que tenemos armada la tarta, la vamos a llevar a un horno precalentado, medio, entre 160 a 180 grados, durante más o menos media hora o hasta que noten que la cobertura está doradita. Y la tarta ya salió del horno, miren qué lindo color que tomó, un doradito bien parejo por todos los bordes, el centro, el aroma que hay en la cocina, demasiado tentador, ¿eh? Así que ahora la voy a dejar enfriar bien y ya la cortamos para que vean cómo está por dentro. Y por acá les muestro la tarta cortada para que la vean por dentro, miren lo que es ese dulce de leche. Está tentador y está riquísima chicos, así que ojalá que la puedan hacer ustedes también. Como habrán visto es fácil, económica y con un cafecito, con un tecito quedan de 10. Yo la corté así en cuadrados, ustedes la pueden presentar en formato completo, la cortan en porciones como siempre y ya está. Pero por ahí para una mesa dulce este formato en cuadraditos es más simple para comer sin cucharas, sin nada. Así que si les gustó este video les agradezco por dejarme un like, por compartirlo y si quieren se suscriben al canal así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.